Se ve que eres muy hábil, ¿eh? Todo lo que tenía la fe, seré el más poderoso del universo, pero te acaba de poner en línea. ¿Y cómo te interesa? ¿Y cómo te interesa? ¿Cómo te interesa? ¿En dónde quedaron todas tus habilidades? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué? 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 Oye amiguito, ¿qué pasa con ti o la diversión acaba de empezar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una lástima que tus esfuerzos sean en vano.